O sea, llegó el momento de poner el corazón contento. ¿Y qué mejor que hacerlo que con la cocina? Querido José, miren que hoy ya probé la receta. Me adelanté porque aquí hay un poquito listo y sabe delicioso. Cuéntanos qué vamos a hacer. El día de hoy vamos a hacer unas albóndigas con una salsa de chiles ahumados que los ingredientes van a aparecer ahorita en pantalla. Pero bueno, hablemos de la elegancia que es la mezcla de los chiles, que es chile ancho, pasilla y guajillo. Es una locura. Ahí estamos viendo ya los ingredientes en pantalla. Estamos viendo los ingredientes y yo te les explico. Bueno, vamos a empezar. Los voy a poner a chambear, queridos. Nos encanta. Mi niño, tú vas a cortar perejil y los vamos a enseñar ahí en la casita cómo hacer. Primero vas a deshojarlo de esta manera. Arrancas el tallo y luego vas a hacer esto que se llama chifonad. Es la técnica. Chifonad. ¿En qué consiste esa técnica? ¿En qué consiste esa técnica? Vamos a hacer chifonad. Haces una bolita y luego con la bolita, si ven bien ahí, cámara, aquí, mira, tiquitán, pa, 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 pa. Esto es chifonad. Perejil picadito, ¿de acuerdo? Ok. Te lo encargo, mi niño precioso. ¿Y yo qué técnica voy a hacer? Tú vamos haciendo cuadritos de queso si me ayudas. Muy bien, claro. Y yo voy a ir mezclando la carne. Es bien importante aquí, chicos, porque, bueno, pues es carne cruda y a mucha gente no le gusta probar en crudo, aunque la responsabilidad de un cocinero profesional es hacerlo, ¿no? A mí me encanta la carne cruda. ¿Cómo las vamos a asesinar? Fíjense muy bien. Sal de ajo, ¿de acuerdo? Cebollita en polvo y también ajito laminado, ¿sale? Y todo esto lo vamos a meter aquí dentro. Y, bueno, pues necesitamos algo que yo luego digo que es pegamento, es una yema de huevo. Muy bien. ¿De acuerdo? Y bien importante, ayudémonos de cosas como el jugo sazonador, que tiene bastante sabor. Vamos a agregar jugo sazonador, ¿de acuerdo? Uy. Y aquí con un guantecito y sin miedo, aquí la mano, mezclando correctamente, tiki-tan. Y, bueno, esto del quesito panela, mi mami me las hacía así y yo lo recuerdo mucho. Y la verdad es que el queso panela, aunque esté la cocción agresivo, el hervor, es un quesito que aguanta bastante, ¿de acuerdo? Qué bonito que nos comparta también recetas de tu familia, chef. Mira lo que vamos a hacer, querida, es así como una tortillita y me metes aquí un cuadrito de queso, por favor. José, ¿así crees que esté bien? Listo. Esta cantidad. Eso está perfecto, mi niño. Regálamelo aquí dentro. Vamos a hacer chifoná. Regálame aquí dentro. Échamelo aquí adentro. ¿Todo? Todo. Ok. Y lo vamos a mezclar. Entonces ya tenemos bien sazonadita nuestra carne. Ya les digo yo, o sea, y puede ser que alguien le dé ahí como un patatús, pero hay que probar. Está bien de sal, porque es el momento de corregirlo. A ver, a ver, a ver. Sí, échale, mi niño. Bueno, y puedes echarte mano también de... O sea, no sé, yo tengo esta tijerita, ¿ves? Para hacer albondiguitas. Mira qué chulada. A ver si me ayudas, mi niño, preciso, dale. Eso sí es una chulada. Yo toda mi vida la pasé haciendo circulitos. ¿Y qué vamos a hacer aquí, querido? Freírlas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aceite y, bueno, la albondiguita dentro, ¿de acuerdo? Y aquí ahorita sí amarramos ya el sartén muy fuerte, porque queremos dorarlas. ¿Qué te parece? Para que esté bien cocidita la albondiguita aproximadamente, ¿cuánto tiempo le damos? Rafa, no olvides de poner un cuadrito de queso dentro, ¿sale? ¿Cuánto tiempo le damos para que esté bien cocida? Bueno, ahorita lo vas a ver. Aquí no es tanto de tiempo, sino de tacto. Pero si quieres que te hable de un tiempo, unos cinco minutos por cada lado, y después terminar de cocer en la salsa. ¿Cómo hicimos la salsa, chicos? Chile ancho, pasilla y guajillo, cebolla y ajo. ¿Y qué creen? Lo voy a triturar con mi querida... Todo tranquilo, no te preocupes. Chef, muy cómodo, muy cómodo tu nuevo elemento, pero creo que me salen mejor las... Mi niño, como tú quieras. ...las albóndigas. Aquí estamos aprendiendo todos juntos. Ya está, como tú quieras, como tú quieras. Mira, ya hice mi primera chamba. A ver, y aquí lo que vamos a hacer es triturar con mucho cuidado, mucho tacto, querida. Y también tiene jitomate, que es lo que le da cuerpo a toda esta salsa, pero la salsa termina siendo muy, muy, muy elegante con esa combinación de chiles, ¿de acuerdo? A ver, ahí vamos. Y un poquito más de chile aquí. Chile, cebolla. Sí. ¿Cuál es la mezcla de chile? Ya la vimos en pantalla al inicio, pero es ancho. Ancho, pasilla y guajillo. Ahora, con mucho cuidado, siempre que esté caliente algo, pues se pueden poner un trapo y vamos lentito, ¿ves? Primero que la licuadora agarre y luego así ya podemos ir más calidos. O sea, yo tengo una idea, yo tengo una duda con respecto al chile guajillo. Te escucho. Se puede licuar sin antes pasar por la cocción. O sea, se puede comer crudo. Porque ya está deshidratado. Todo se trata, todo se trata de, es una gran pregunta, pero no, porque estos chiles, si bien, como dices, ya pasaron por una cocción que muchas veces los deshidratan al sol, ¿de acuerdo? Pero no, mi niño, el sabor que te da el chile crudo al chile cocido sí cambia y no lo estamos buscando. Bueno, cambia hasta el tomate, imagínate. Oye, ya huele riquísimo. Ya huele delicioso. Y aquí la trituramos súper bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, querido Rafa? Venga, con mucho cuidado sacamos el vaso con mucho cuidado. Claro que sí. Repetimos, tenemos carne molida, sal de ajo, cebolla en polvo, laminitas de ajo, jugo sazonador, una yema, perejil, sal y pimienta. La salsa es jitomate, cebolla, ajo, chile ancho, pasilla y guajillo, dos de cada chile por cuatro jitomates. Y nos queda esta elegancia y no es de Francia. Uy, huele riquísimo, chef. Fíjense, aquí es una cocción mixta, ¿de acuerdo? Piquipán, vámonos. Te guardo, Pau. Joyita, vean qué bonito. Bueno, niños preciosos. Pero háblame del aroma, huele súper ahumado, además. La verdad es que voy a chismear, pero hubiéramos tenido más queso, pero el señor Duverger es un depredador de queso. ¿Quién quiere probar? Yo quiero probar y de hecho aquí ya la tenemos. Lo mejor de todo es que yo me traje hasta mi cuchara. Vean qué elegante salsa, vean qué bonitas albóndigas. Esta receta es una belleza. Por favor, háganla en casa. Y yo aquí los antojo y les agradezco que nos vean. Se come con arroz, con pasta.